El día de hoy les tenemos una sorpresa extraordinaria porque vamos a platicar con un mexicano que muchos llevamos en nuestro corazón. Armando Manzanero. Muchas gracias, Esteban. Gracias por tenerme en este espacio tan tuyo. Te agradezco. Armando, tú sabes lo que te admiro, lo que te admira toda la gente que nos está viendo, lo que se te quiere. Yo creo que las admiraciones y la antipatía son recíprocas. Entonces tú has de, a muy poca gente le has de tener... No te creas. No te creas. Es impresionante. Mi problema viene, por ejemplo, en la parte musical, ¿no? Cuando yo me topo con alguien que, bueno, me pasa hasta en el radio con la música clásica, que cuando oigo algo sí que no me simpatiza. Lo cambio inmediatamente. Inmediatamente. Inmediatamente, sí. Pero me han dicho, y te quería preguntar desde hace tiempo, Armando, que algunas de tus canciones están inspiradas en obras clásicas de mucho pancha. Sí, pero eso lo vi descubriendo cuando ya las canciones se hicieron famosas, ¿no? Y era muy lógico que yo tuviera una gran influencia sobre la gente con la que yo me hice, en la gente que yo amaré, adoré, quise durante el tiempo que yo era estudiante de música. Pero tienes esa música y además tienes experiencias que estás viviendo a la hora de compartir. Bueno, en realidad... ¿Por qué no somos novios? Mira, más bien, si uno se pone a pensar de que las experiencias que uno vive de la época, esa que yo viví, a la actual, pues hay una diferencia enorme, incluso se ven las canciones. La canción de Somos novios no es igual, por ejemplo, a la canción de, por decir, nada personal, ¿no? Es una diferencia enorme. ¿Y nada personal? ¿Qué historia tiene? Nada personal, pues acuérdate que este que me la encarga Ricardo, me da el libreto. Me da el libreto y la historia, pues es bastante truculenta porque sucede en todas las épocas y en todas las sociedades de que un hermano se enamore de la esposa de su hermano, que esa es la parte fuerte que nada personal tiene. Por eso dice, este, entre tú y yo no hay nada personal. Es solo el corazón que desayuna. Come y cena. Come y cena de tu amor. Más fuerte no puede estar, ¿verdad? Bellísima. ¿Y qué sientes cuando tus canciones son interpretadas en todo el mundo por grandes artistas? ¿Para ha sido Domingo? A mí me toca, Esteban, todavía me toca el tiempo en que las canciones cuando se escribían se quedaban para siempre. ¿Verdad? Yo tengo ese privilegio y solamente soy un privilegiado porque canciones que, hablemos de no. No me la pega primero, hace mucho, muchos tiempos, Carlos Rico. Estoy hablando de los años 66 y viene este, un artista italiano y me la vuelve a pegar a los 20 años después. Pero todavía viene hace unos años este muchacho que canta tan bonito que es Alejandro Fernández y me la vuelve a poner otra vez en la época. Que no sucede lo mismo con las canciones que ahora están de éxitos. A veces me pregunto si dentro de 10 años van a seguir siendo éxitos. Porque hay canciones que son hermosas y cuando te das cuenta, los dos años ya desaparecieron. ¿Qué es dos años? ¿Te consideras un clásico? Yo me considero un privilegiado. Yo me considero un tipo que alcanzó la buena época de las canciones. Cuando las canciones tenían una etiqueta de conservación, pues vamos a decir de tema. Pues realmente para nosotros es un privilegio que estés aquí con nosotros. Te quiero preguntar algo, te veo tan energético, tan bien. ¿Qué edad tiene en ser? Bueno, yo en el 7 de diciembre, Dios mediante, cumplo 83 años. 83 años. Pero tú te pones a pensar por qué, por qué cumplo 83 años. Que es muy bueno que la gente sepa. Sobre todo la gente que le gusta mucho el reventón y el vacilón, ¿no? Fíjate cuántas cosas involucra todo. Yo soy un señor, para empezar, de origen maya. Yo soy maya casi, pero casi 100% maya. El mazanero es Pau, se llama que fue un accidente. Pero yo soy maya. Ya de por sí ya tenemos una fortaleza terrible. Mientras todo el mundo, en la gran mayoría de veces, está sufriendo calores, porque hay un poco de temperatura alta, yo soy normal. Tranquilo. Imagino, ¿por qué? Porque mi abuelo me enseña a caminar bajo esos soles yucatecos cuando era yo niño. Y aprendo a viajar por todos lados, lo mismo en un tren que en un camión con gallinas, que en una bicicleta, que en una motocicleta, que en un gran avión. Llego, me doy un baño, me voy a comer espléndidamente. Entonces, ¿qué sucede? Que todo eso me ha forjado. Me ha forjado. Aparte de eso, me tomo un tequila. Me encanta un tequila antes de comer. Me encanta. ¿Pero nada más uno? Uno. Bueno, ya si tomo dos, ya me afortunadamente, mi cuerpo reclama. Y entonces ya tengo, me empiezan a doler las articulaciones. Entonces, me tomo uno. Me tomo dos cervezas cuando el cuerpo te lo pide, porque hay calor. A hora de comer, sobre todo ahora que me voy a Sudamérica, pues es una copa de vino tinto. Y si es pescado, pues me la tomo blanca. Entonces, estoy muy medido en todas mis cosas. No fumas. Cuando tengo deseos, por ejemplo, de que llego a las seis de la tarde y me salgo a mi terraza, me hago que me sirvan un buen café, me pum, puro. Eso es de buena calidad. Pero eso se da cada, que me imagino que cada una vez por semana. O sea, ¿tú piensas que la moderación en el comer, en el beber... Definitivamente. ¿Dormes bien? Esa es una cosa terrible. Ahí está mi talón de Aquiles. Soy muy malo para dormir. Pero a la vez, porque duermo cinco años, cinco horas diarias, máximo. A la vez tengo la bendición de ver amanecer. Ver más cosas que la gente que duerme mucho. ¿Y siesta no te chance? Como no. Cuando hay oportunidad, sí. Cuando hay oportunidad, por ejemplo, en Mérida. No puedo evitarme echarme en una hamaca con la odita, becerme y dormirme una siesta. ¿Sigues usando la hamaca? Sí, sigo usando mi hamaca. Inclusive, hasta en México tengo mi hamaca. En Aguascalientes tengo mi hamaca. Ya no dejáramos en Mérida. Oye, hermano, tú eres una inspiración para muchos niños, niñas jóvenes y sobre todo para los de Esperanza Azteca, que son todos estos muchachos que están en las orquestas sinfónicas infantiles. ¿Qué piensas de que un niño aprenda desde muy temprana edad a tocar música clásica? Es el mejor compañero que puede tener un niño, un instrumento musical. Y la mejor compañía que puede tener un niño, sobre todo cuando está en formación, es la música. Realmente, yo te digo a ti, yo estoy aquí contigo porque te admiro mucho. Mucho trabajo. Yo estoy aquí porque te respeto mucho esa voluntad tan férrea que tienes porque, oye, si sostener un grupo de seis gentes como son los que yo tengo para ensayar y para trabajar y para irme por todo el mundo, aguantar y sostener una escuela de... 1.300 maestros tenemos. Sí, sí, imagínate, no, pero imagínate, multiplica a esos maestros por todos los niños que estudian. Enseñar a un niño, así como hay unos que son muy dóciles para enseñar, para aprender, hay otros que son difíciles. Y el otro día les vi, el otro día fui a oírlos. Quiero decirte que hacía mucho tiempo que mi corazón no latía a doble velocidad como ese día que fui a escuchar a otros muchachos con Paquito de Rivera en la sala de esa. Bellísimo. Me dio tanta tristeza no poder tener a Laurita a mi lado, a los niños, tenerlos a mi lado, no tener a mis nietos, a toda esa gente que amo. Cuando arranca esa parte tan grandiosa de George Genshwin de Rapsoe en Azul con Paquito de Rivera y esa sinfónica, cuando arranca la parte del canto ese tan bello. No hay palabras para expresar eso. De veras, qué grandioso que ustedes hayan dedicado, sobre todo a rescatar niños, que además no nos hacen falta, nos sobran niños que están por allá abandonados, tirados, que el papá tuvo la gracia de echarse el agazajo, pero después se fue y que se acercan a la música. Eso es grandioso. ¿A qué edad tuviste? Ojalá. Yo empiezo a estudiar música. Tu primer instrumento. Pero lo mío fue muy natural, fue muy normal. Lo mío fue muy normal porque mi padre era un magnífico trovador. Mi madre era una señora magnífica bailadora de jarana. Y por si fuera poco tocaba su piano también. Entonces yo vivía prácticamente en un ambiente musical. Estaba yo en contacto con todos los grandes artistas que llegaban de Cuba, se iban a Mérida que estaba muy cerca y ahí me empapaba yo de todo, desde los 8 o 10 años. Entonces yo tengo una guitarra a los 8 años, creo porque mi padre tenía varias y yo me tomaba una, a discurso de mi papá, pero yo la tenía. Y empiezo a estudiar música a los 8 años, así como estudian música los muchachos que tú tienes. ¿Y te animas a dar un concierto con...? Bueno, es que tú me tienes que hacer ese favor, tú me tienes que hacer ese favor de dejarme y permitirme hacer un concierto con esos chavos. Debe de ser esplendoroso. Y sobre todo, te acabo de traer una canción que va a ser con lo que vamos a terminar el concierto, que se llama Tiempo de Amar. Y que está arreglada para que toque la orquesta y yo diga una estrofa y luego enten todos esos coros y vaya de arriba, de arriba, abajo, hasta terminar es truendoso. Tiempo de Amar. Tiempo de Amar. ¿Y grabamos un disco al mismo tiempo? Yo creo que al mismo tiempo debemos de grabar un disco, por supuesto. Así que Dios quiera que el 12 de octubre... El 12 de octubre hacemos el concierto. Todo se logre, todo se haga y tengamos lo más importante, el público y esas mamás, papás, abuelos, que lleven a sus nietos para que vean cómo un niño de 8 años puede tocar un instrumento tan estupendamente bien. Pues así va a ser, querido Armando. Gracias, Esteban. Y no sabes cómo te apreciamos que estés aquí con nosotros. Yo te agradezco, les agradezco a todos, muchas gracias a todos y a ti sobre todo. Gracias. Muchas gracias, maestro. Gracias.